Con el caso de Diego Madrigal, lo que pasa es que Diego está a préstamo y dentro del contrato dice que cada vez que finaliza el campeonato, él puede irse a otro equipo si le sale la oportunidad. Y entonces él se está yendo a India, donde le están pagando como 50 mil dólares al mes por tres meses. Entonces eso me lo pidió Jairo Pachón, que es el dueño de la ficha, y entonces lo estamos mandando porque no es ficha nuestra. Esa préstamo, y así está establecido en el contrato. Don Mario, con respecto a esa situación, entonces, podemos decir que el jugador se irá y habría una posibilidad de que él regrese después de ese periodo que usted menciona, o cómo estaría la situación? Sí, es lo mismo que cuando él jugó la vez pasada, se fue para Paraguay, después vino para acá y ahora se va para India. A mí lo único que me preocupa es que estar yéndose a tantos equipos, él ha venido bajando de rendimiento, y eso le puede causar un daño a él, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo mejor es dejarlo en un solo equipo y que agarre estabilidad y de ahí venderlo, pero yo creo que es dañino que esté brincando a tantos equipos. Gracias. 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 Gracias.